Buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal y hoy os traigo un nuevo vídeo de Clash Royale En el día de hoy jugaremos unas partidas con un amigo de clase A ver como quedamos seguramente perderemos Porque es mejor el que yo, pero bueno, da igual, vamos a hacer unas partidas A ver, le voy a poner mensaje, porque si nos unen aquí otros que no son De lo que yo no quiero usar, vamos a ver, vamos allá chicos Vamos a echarle un P.E.K.K.A Y ahí el barriete, bien, bien, bien Ah, mi P.E.K.K., mi P.E.K.K.A Bueno, le voy a echarle un, o sea, el bebé dragón Vamos Vamos, vamos 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 Bueno, le voy a echar las artiones Pero seguramente no hay una de las rocas que es posible y eso que tengo una baraja de 3.6 pero no hay complicado si os queréis unir a mi canal es lo royal mayúscula o sea si os queréis unir a mi canal es privado o sea es solo con invitación pero pones soy del canal de Alfredo Martínez o de Alfredo mismo y porque os conozco del canal ni los jugáis conmigo si queréis así que vamos bueno hasta partido 1 esta torre la tiene a 2.95 o sea le queda tampoco no le queda mucho duro podemos hacerle algo el peca es la estrecha pero esta ahora viene aquí y la torre del centro la ha liado vamos normal no ya está ya está chicos no 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 aguanto 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 de momento aguantamos ya está ya está ya está olvidaos en los que en los que os he dicho no aguanto 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 no de coño bueno hemos terminado aquí la partida un poco regular como que nos ha ganado y bueno aquí acaba el episodio de hoy abriendo un cofre de plata vamos allá oro dos bárbaros bueno no es mucha bárbaro hay una bárbaro de besos vamos a romper esto bueno chicos suscribiros y darle al botón de like si queréis más vídeos de Clash Royale y chau chau